al título sin opciones. Una selección que se dio por la presión impuesta en los ascensos finales y que resultó emocionante por los movimientos hechos en los últimos tramos. Buen día ciclofanáticos de España y toda américa, bienvenidos a la etapa 9 de este giro de Italia 2022. Luego de una semana de competencias llegamos a la esperada subida al blockhouse. La alta montaña se hace presente para comenzar a darle orden a la clasificación general. Tabla que hasta el día anterior venía siendo comandada por el joven corredor Juan Pedro López del Trek Segafredo. Secundado por Lennar Kamnalbor a 38 segundos y el estonio rey Taramaya a 58. Más atrás al acecho un grupo de corredores importantes como Simon Yates, Almeida, Bilbao y Carapaz, todos ellos favoritos a luchar por la victoria en la etapa de hoy. Ayer Thomas de Gendel Lotto South el salzaba con la victoria tras permanecer en la escapada y romper la voluntad de un monstruo como Matthew Vanderpool. Consigue su segunda etapa en el giro luego de 10 años sin levantar los brazos en la prueba. 191 kilómetros enmarcan la decisiva jornada de hoy que inicia picando hacia arriba con un pequeño ascenso de tercera en los primeros kilómetros. Tras ello dos puertos más de segunda categoría en los siguientes 30 servirían para ir calentando piernas. Un largo y vertiginoso descenso llevaría a los corredores hasta la base de la siguiente ascensión. El paso lanciano con una inclinación del 7,2% sería el cruce previo para la última subida del día y línea de meta en el temido blockhouse, con sus 14 kilómetros de longitud y una media cercana al 8,5%. Tan solo darse la partida comenzaron los intentos para colarse en la escapada. Matthew Holmes del Lotto South el ataca desde el kilómetro 0 y a su rueda algunos corredores como Diego Rosa y Narnel Desfassion. Rosa quien ya había estado en la fuga días anteriores picó en punta para ir en busca de puntos en los puertos de montaña siguientes. Una novedad importante se presenta en el tránsito de los dos primeros puertos. Se van al suelo Pello Bilbao y Santiago Buitreago del Bahrein quienes venían bien ubicados en la clasificación general. Jorge Arcas del Movistar, Colm Scotson del Bike Exchange y Antoni Pérez del Cofidis también se vieron involucrados en la caída, debiendo reincorporarse de nuevo para seguir en carrera. Eso sí con los dos del Bahrein siendo los más damnificados y que al final pagarían las consecuencias de la caída. Diego Rosa continuó adelante buscando sumar puntos de la montaña. Tras el paso por los primeros premios, se fusionan varios grupos que venían en la persecución y forman un solo paquete de nueve hombres para consolidar la escapada. Además de los ya mencionados Tesfassion y Rosa, también viajaban en la fuga del argentino Eduardo Sepúlveda y Jonathan Caicedo por Latinoamérica. Junto a James Knox, Filippo Zana, Joe Dombrowski, Nance Peters y el australico Felix Golg, el mejor ubicado en la general a 6 minutos del líder. Al no ser corredores que amenacen la clasificación el lote principal permite que tomen una renta que llega a estar en el margen de los 3 minutos. Eso sí con Inius y Trek Sacafredo manteniendo el control de las acciones. Los británicos para cuidar las opciones de Richard Carapaz y el Trek vigilante para mantener la maglia rosa de Juan Pedro López. Con la llegada del penúltimo puerto la fuga pierde armonía y empieza a descargarse. Lance Peters de la G2R junto a Tesfassion y Sepúlveda del Dronehopper han descolgado al resto sacando una leve ventaja. Al trío se une Diego Rosa quien aún tiene reservas. El italiano sigue de largo con la intención de cruzar primero por el paso Lanciano y a su rueda se lleva al eritrio Tesfassion. Atrás a 3 minutos el Inius ha tomado la responsabilidad de perseguir. Con menos de 40 kilómetros para el cierre el lote toma la decisión de neutralizar a los fugados marcando un ritmo más uniforme. Durante el descenso se vive un momento dramático en la punta de carrera. Nadna del Tesfassion pierde el control y en una de las curvas se sale de la vía. La fortuna quiso que el eritreo cayera en una zona de prado y amortiguara la caída. Sumado a que en ese tramo no había guardarriel, lo que ayudó a que el choque fuera un poco menos peligroso de lo que hubiese sido. El eritreo se levantó para continuar en carrera pero tras el tiempo perdido fue conectado de nuevo por el lote. De los perseguidores partió el norteamericano Joe Dombrowski para unirse a la punta. Acompañó a Diego Rosa por unos kilómetros pero al verse con más fuerza siguió de largo y estuvo en cabeza por unos instantes hasta que el empuje del lote lo captura y acaba neutralizando a todos los hombres de la escapada inicial. Llega la subida final al blockhouse y ahí las piernas de varios corredores comienzan a fallar. A 13 de meta el orden que al inicio tenía la clasificación general empieza a variar significativamente. El primero en ceder sería Giulio Chiccone del Trek Segafredo. El esfuerzo de mantener la maglia rosa de López en los días anteriores le ha pasado factura a él y a todo el equipo. Maur Ivan Sebenant del quick step quinto en la general sería la siguiente ficha en caer en el ascenso. El bike chain también sufre las inclemencias del blockhouse. Simon Yates favorito en la previa empieza a ver como las ilusiones se diluyen quedándose a cola de pelotón. Tiene que arreglárselas a su manera pues ningún corredor de su equipo le ha podido acompañar para ayudarle en su drama. Los rezagos de una caída sufrida en etapas anteriores le están pasando factura y al final llegaría a meta con una pérdida superior a los 11 minutos, lo que ya lo descarta definitivamente de cualquier opción y con la posibilidad latente de no presentarse a la salida el día martes. Drama también para los colombianos. Santiago Buitrago involucrado en una caída se queda del lote haciendo el tránsito junto a Yates. Ivan Sosa tampoco tiene las piernas para seguir el ritmo sumándose a la lista de damnificados. Pavel Sivakov es el responsable de ir limando las piernas de varios corredores. El nacionalizado francés del Ineos entrega a todo por su líder Carapaz. Este ritmo sigue causando estragos y como fichas de dominó vienen cayendo hombres importantes. El siguiente en sufrir el paso sería el neerlandés Tom Dumoulin y los tres ciclistas que estaban al tope de la general también cederían en la subida. Lennart Kamna y Reim Taramae le dicen adiós a sus puestos en el podio. Mientras que el líder Juan Pedro López es víctima de una pequeña caída y debe hacer un esfuerzo sobrehumano para no descolgarse y perder la maglia rosa. Wilco Keldermann del Bora es otro de los top ten que se despide de las posibilidades tras quedarse por un problema mecánico y luego no poder reconectar. Con tantos hombres damnificados por la subida el pelotón quedó reducido a solo 10 unidades. Allí venían entre otros Valverde, Nivali, Landa, Almeida, Carapaz y Pozzovivo. Viene el momento clave de la subida. Richie Porte que venía tirando del grupo se aparta y le deja la mesa servida a Carapaz quien hace un cambio de ritmo e intenta sacar ventaja. Atentos han estado Romain Varder y Mikel Landa. Los tres se ponen por delante dándose relevos para tratar de incrementar la diferencia. Sufre Almeida para no quedarse de los perseguidores, pero fiel a su estilo es capaz de recuperarse y se responsabiliza de la persecución junto a Pozzovivo y Hindley, logrando llegar parcialmente al trio que marchaba en cabeza. Sigue luchando Juan Pedro López en solitario sabiendo que aún no ha perdido la camiseta. A menos de tres kilómetros Mikel Landa hace un nuevo cambio de ritmo que vuelve a dejar cortados a los tres que previamente habían reconectado. Llega el último kilómetro para definir al ganador. La vigilancia mutua de los tres punteros ha permitido que se compacte de nuevo el paquete. Seis hombres se apuntan para el triunfo de etapa. Domenico Pozzovivo es el primero en hacer el intento. Varder también quiere picar en punta, pero es el australiano Jane Hindley quien a 400 de meta lanza el ataque definitivo. Sostiene su esfuerzo en los metros restantes mientras que los demás luchan por alcanzarlo. La tarea de Hindley da sus frutos y se queda con la etapa por un estrecho margen, pasando por delante de Varder y Carapaz quienes también obtienen bonificaciones. Con el mismo tiempo llegan en este orden Mikel Landa, Joao Almeida y Domenico Pozzovivo. Y un poco más atrás Buckman, Nivali, Valverde y Taimin Arendman para completar el top 10. Juan Pedro Lopez hace una carrera contra el reloj de arriba en el puesto 15 a 1'47. Por muy pocos segundos ha logrado defender la maglia rosa después de luchar contra una caída y verse prácticamente perdido. Un ejemplo de resiliencia y fuerza mental el que nos ha dado este joven corredor español. Dinos en los comentarios quien ha sido para ti el hombre más destacado de la etapa. La clasificación general comienza a tomar forma poniendo a los hombres que en la previa partían como favoritos al título. López sigue al comando de la tabla, pero ahora escoltado por Joao Almeida a 12 segundos y Romain Barretta a 14. Richard Carapaz a 100 de posiciones y se ubica a 15 del líder. Jay Hindley ganador de la etapa es quinto a 20 segundos. Guillaume Martin del Cofidis le sigue a 28. Un segundo detrás está Mikel Landa del Bahrein. El italiano Domenico Pozzovivo es octavo a 54. Emanuel Buckman a 1'09 y el top 10 lo cierra Peyo Bilbao a 1'22. Muchas cosas por concluir en la etapa de hoy. Ya resaltamos la valentía del líder López que luchó para sostener la camiseta. Destacable también es el accionar de tres veteranos como Valverde, Pozzovivo y Nibali. Los colombianos están muy lejos de la actuación en otras ediciones y corredores que se consolidan como firmes candidatos para pelear el título como Carapaz, Almeida, Bardet y Landa. Revive el landismo y sus seguidores se le verán arrabiar. Muchas gracias por ver el video y los esperamos pronto con la previa de la etapa 10. Si deseas apoyar nuestro canal te invitamos a que des clic en el botón super gracias que está enmarcado con un corazón en la parte inferior de la pantalla. Para todos en Estados Unidos, Latinoamérica y España un gran abrazo.